Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia. Muchos que crecieron con los cuentos y leyendas de caballeros siempre habrán soñado con ese momento de encontrar una poderosa espada vikinga, la cual nos convertiría en alguien muy poderoso e importante. Y casualmente algo parecido le pasó a una pequeña niña de tan solo 8 años de edad llamada Saga Vanesek, la cual disfrutaba de un gran verano pasando gran parte de él al aire libre. Un día su padre le ofreció un plan irresistible, tomar el coche y visitar el lago Bidestrand en Suecia. Wow, el día era ideal para jugar con el agua. La pequeña lo relata de la siguiente manera. Estaba en la orilla del lago lanzando ramas y piedras para ver qué tan lejos llegaban y entonces me encontré con una rama extraña. La recogí y estuve a punto de dejarla caer en el agua otra vez, pero me di cuenta que tenía un asa y vi que era puntiaguda del otro lado y que estaba oxidada. La levanté en el aire y dije, papá, encontré una espada. Su progenitor, totalmente sorprendido, le dijo a Saga que la llevaría en la casa e iría al museo para recabar información sobre la espada. En el museo, John Conpinx Lenz, unos arqueólogos, tras una revisión, le dieron su opinión. La espada parecía de origen previkingo y estimaban que tenía entre mil y mil quinientos años de antigüedad. Medía alrededor de 85 centímetros de largo y estaba envuelta en madera y metal. El director del museo estaba feliz por el descubrimiento y a la vez ansioso para que los restauradores hicieran su trabajo y se pudiera ver a la espada en todo su esplendor. Su padre, totalmente shockeado, llegó a casa y le comentó a Saga su hazaña, pero el museo le pidió a ambos que mantuvieran el secreto. Nadie podía conocer el hallazgo de la pequeña, ya que tal vez hubieran más tesoros en el lago. Y así fue. En búsquedas posteriores encontraron con una moneda del siglo XVIII y aún más importante, un broche que podría ser tan viejo como la espada. Una vez que el museo dio luz verde a la familia para contar la historia de Saga, su padre compartió varias fotos en Facebook. La publicación rápidamente se hizo viral, lo que llevó a que el público coronara Saga como la reina de Suecia y también del internet. ¿Sabes? Ahora su padre está orgulloso de la pequeña. Y aunque de momento fue coronada como la reina por el público, ella todavía sigue pensando que su futuro pasa por ser doctora, veterinaria o actriz. Si esta historia te ha gustado, por supuesto te invito a que lo compartas con tus amigos en todas tus redes sociales. Agradezco un like de tu parte y que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo y que tengas un bonito día.